El artista peruano, el señor Valdivieso, nos va a cantar en este momento y está con Brian, quien es uno de sus alumnos. Bueno, vamos a empezar con un mals dedicado al Perú. También quiero presentar a otro alumno, el más jovencito, tiene 12 años. Pues, él está aprendiendo el cajón. Lo que van a escuchar aquí no es algo profesional, es estar recién dando los primeros pasos, están aprendiendo, pues, como repito, acá tiene 6 meses recién que está aprendiendo la guitarra. Pero ya lo van a escuchar, ya van a ver el talento que está aprendiendo el amigo de Brian, el niño, el joven. Y acá en el cajón también va a ir marcando. Vamos a escuchar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!